Bueno, continuamos con el programa del canal de todos. Señorita, cuéntanos su nombre. Mi nombre es Jazmín Ramírez. Voy a correr ahora, vamos a ver si podemos correr las 6. Así que nada, tengo que ir a anotar porque llegué tarde todas las corridas. Bueno Jazmín, hace mucho que venís corriendo, ¿no? Con esta misma Chevy. Contanos, ¿cuántos años tenés? Tengo 23. Estoy corriendo desde los 17, ¿no? Sí, los 17, hace 5, 5 añitos. Sí, que venimos acá a acompañar a papá, con la familia, sí. Bueno, un excelente maestro, ¿no, Emanuel? Bueno, tratamos de ser buenos, pero está en ella. Los genes de ella, bueno, le gusta y hay que darle para adelante. A ella, a Emanuel, mi hijo. Y bueno, venimos siempre, estamos acompañados siempre en familia y tratamos de estar. Lo principal es estar. Para mí es como un comienzo nuevamente. Después de lo que pasé, pero estamos reponiéndonos bien. Estamos nuevamente en lo que nos gusta, en familia y haciendo esto. Bueno, la pasaste brava, amigo, ¿eh? Sí, sí, la pasamos brava, la pasamos brava. Y gracias a Dios le pedí tanto y ahora estamos de vuelta acá. Te digo que hubo un momento que pensé que ya estaba. Y sin embargo, estoy acá. Con la ayuda de Dios y mi familia y mis amigos y todos los que me apoyaron. La verdad que estoy bien. Gracias a Dios estoy bien. Bueno, es una alegría, ¿no? Para nosotros poder tenerlos acá después de tanto tiempo, ¿no? Que los conocemos hace rato con ustedes. Y hemos, mal que mal, de un lado o del otro, hemos compartido con ustedes alegrías y, bueno, tristezas también, ¿no? Porque esto es un poco de eso, ¿no? De poder venir a disfrutar lo que uno hace. Bueno, a veces no te salen bien las cosas. Pero bueno, es lo lindo, como decís vos, venir a disfrutar en familia. Estar en familia, sí. Compartir, compartir con todos. Eso es lo mejor. Así que, bueno, volviendo al tema, ¿no? La pasaste brava y estar de vuelta acá. ¿Volviste a correr? Sí. Que es lo más importante, ¿no? Hacer lo que a uno le gusta. Claro, estamos haciendo nuestros primeros pasos, te diría. Viste, no es como... Hay que empezar. Hay que empezar despacito, pero bueno, me va a ir bien. Me tengo fe. Despacito, tranqui y darle para adelante. No queda otra. Hay que darle. Hay que seguir para adelante y no bajar los brazos. Eso es lo fundamental. Y más aún que venimos siempre en familia. Todos, mi señora, mis hijos, todos. Mi nieta, todos. En familia. Lo principal es la familia, estar acá. Por eso es lo lindo que tiene esto, ¿no? De que es muy familiar. Sí, olvidate. En otros autódromos a veces no se da esto porque, bueno... No, perder o ganar. El tema es compartir, el poder pasar un rato lindo con los amigos, sacarte las ganas. Y bueno, lo hicimos desde hace mucho tiempo y vamos a tratar de hacerlo las veces que podamos. ¡Vamos! Aprender mucho. Bueno, bueno, sos igual un excelente piloto. Es difícil de ganarte porque a veces, generalmente, está a veces bastante afiladita con los tiempos. Bueno, ahora hace un tiempito que no corres, ¿no? No tenés que volver a ponerte a punto como quien dice, ¿no? Sí, hay que volver a empezar a agarrarle la mano de a poquito de vuelta. Hay que amigarse, dice papá. Así que, nada, hay que seguir. Bueno, ¿cuánto hace que corres, amigo? Ya perdí la cuenta. Ya perdiste la cuenta. Ya no me acuerdo. De toda la vida. Sí, hace mucho, muchos años. Sí, sí. Hace muchos años que, bueno, siempre me gustó y trato de hacerlo. Las veces que podamos hacerlo, lo hacemos. Me gusta a mí, a mi señora, a mis hijos y, bueno, hay que seguir. Así que es una locura familiar. ¿Están todos locos? Todos, todos. Son todos re locos. El marido de ella, Fede, otro loco más, mi consuegro, re loco también. Somos todos locos. Bueno, una vez se dio, ¿no? Con Fede que se demostró acá en la pista quién manda, ¿no? Eso fue, sí, al principio. Que quedó una anécdota eso, pero bueno, sí, fue hace un tiempito ya. Sí, nos tocó correr a los dos y, bueno, me ganó, me parece. No, ganaste vos. ¿Y yo? Ganaste vos, por eso te digo. Sí, 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 fue hace tiempo eso. ¿Sabes lo lindo, no, que te deja esto, no, los lindos recuerdos, no, de lo que uno vive acá? En carreras, bueno, en cosas que uno mismo vive acá, digamos, estando con gente amiga, anécdotas de toda la vida, ¿no? No, siempre, siempre, siempre hay cosas, muchas cosas, se comparten con los amigos, viste, un asadito, una charla, un mate. El tema es estar, te vuelvo a repetir, lo fundamental es estar, más allá de que ganás, perdés, viste. El tema es estar, y es lindo, es lindo estar. Bueno, contanos un poquito la historia de esta Chevy hermosa que tiene, ¿no? Porque la verdad está un espectáculo este auto. ¿Cuánto hace que lo tienen y, bueno, cómo llegó a tus manos, no? Sí, esta Chevy era de un amigo de hace mucho tiempo, este, y ya, la verdad que ya perdí la cuenta, porque yo antes que esta Chevy yo tuve el auto de Illesca, el 400 de Illesca era mío. Este, después fue a parar a las manos de él y yo compré esta. Este, y sí, ya hace mucho, bastante. Y despacito tratamos de mantenerla, mejorarla, lo que podamos y, bueno, y usarla. Y ahora ya pasó a manos de ella, porque es de ella, ya quedó. Así que, ya no es más mía, es de ella. Así que, bueno, tenían que competir contra vos y ahora tienen que competir contra ella. Sí, 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 despacito es bueno. Va a ir mejorando, se va a ir mejorando siempre. Pero ahí hay que darle para adelante y no bajar los brazos. Por más que esté medio bajón, lo que sea, hay que darle. Porque acá es un cable a tierra y, bueno, volvés nuevito. Es bueno. Sí, es lo que digo yo siempre, ¿no? Una vez que vos cruzás el portón de acá del autódromo, es como que entrás a otro mundo. Es como que entrás a otro mundo, así que... Andá, anotate vos. Así que, bueno, se están queriendo anotar ya. Si querés, andá, eh, anotá. Bueno, les mando un saludito a todos y, nada, me voy a correr. Bueno, Jazmín se va a anotar a la clase 6. Así que, bueno, amigo, muchísimas gracias realmente de todo corazón. No, gracias a vos por acordarte. Y, bueno, una alegría de poder volver a verte acá, ¿no? Y por sobre todas las cosas, bueno, sos un claro ejemplo en lo que es el poder de la fe. Ah, sí, no, no, olvidate. Olvidate, la pasé mal. La pasé mal de verdad, de verdad. No daban dos pesos por mí y, bueno, y estoy acá. Pedí tanto, le pedí y te da. Sí, sí. Sí, te da. Es más, el casco de la nata. ¿Me entendés? Te da, te da, te da, te da. Tenés que pedirle con mucha fe y ya está. Ya está. Sí, es lo que yo siempre digo, ¿no? Es hablar de este tema es como... Es medio extraño, ¿no? Porque el que lo vive lo sabe. Si vos le decís a una persona, yo no debería estar acá y estás. ¿Se entiende? Pero no puede ser. Y sin embargo es, ¿viste? Hay mucho que, vamos a ser sinceros, yo no debería estar tampoco acá, pero estoy. Sí, no, no, te puedo asegurar que en esos momentos difíciles uno se acuerda, se acuerda y se termina el orgullo, se termina todo y uno se pone sumiso ante Dios, ¿viste? Y le tenés que pedir y él te da, te da. Yo te puedo asegurar que yo sabía que me moría, ¿me entendés? Lo sabía, lo sentía. Yo sabía que no podía pasar esa noche. Y sin embargo, le pedí tanto y... Nada, estoy. Estoy, estoy. Ni los médicos podían creer que haya salido. Y sin embargo, salí. Gracias a Dios, te vuelvo a repetir, salí. Así que bueno, una alegría de verdad poder volver a verse acá y bueno, a disfrutar de la vida que Dios te dio. No, hay que disfrutar, no interesa lo material, sino que el estar bien con uno mismo y con la familia. Lo principal es estar bien con la familia. Yo con mi señora, mis nietos, todo, a todos lados. Y disfruto así, de esa forma. Otros disfrutan de otra forma, bueno, a mí me gusta esto y trato de hacerlos acompañados de todos ellos y bueno, es lo mejor que tengo, mi familia. Así que bueno, muchísimas gracias por esta hermosa nota que nos diste. Bueno, la otra vez no se dio, porque bueno, se complica, viste. Digamos, a veces nosotros decimos, bueno, vamos a ir a hacer una nota y resulta que después no podés salir de allá. Cuando una vez que empezás a filmar, que empezás las transmisiones en vivo, se nos complica un montón. Así que bueno, pero gracias a Dios, bueno, era una deuda que tenía yo con ustedes, digamos, de poder tener esta charla con ustedes. Así que realmente una alegría poder volver a verlos acá y bueno, y compitiendo. No, no, y con todos los años que hace que estamos acá, siempre de la mano de Carlitos Sillesca, que es el que me atiende el auto. Y siempre estamos ahí, estamos ahí años, años. Una persona excelente, viste, buena persona y buen mecánico. Y estamos con él desde siempre, te diría, desde los comienzos. Teníamos pelo y todavía estamos. Así que bueno, yo también tenía pelo y se me empezó a caer cuando empecé a venir acá. Sí, y si seguís, tú vas a quedar como nosotros enseguida. Así que bueno, te agradezco mucho por esta nota, este espacio y gracias por estar con nosotros. Y lo mejor de todo, el canal de todos. Aguante, aguante el canal de todos. Bueno, Ramírez, muchísimas gracias por esta nota. Bueno, continuamos con el programa del canal de todos. Muchas gracias. Ahí está, voy a ver si salió el sonido y listo.